minasan konnichiwa bienvenidos a un nuevo stream del canal esta vez vamos a estar probando un videojuego mexicano titulado aztec forgotten gods así que vamos a checarlo gracias a los desarrolladores que es lienzo tuvimos acceso a este juego así que pues vamos a revisarlo vamos a empezar un nuevo archivo ya que ya lo había jugado un poco y pues vamos a ver vale la pena que novedades tiene y lo más importante fue creado por un equipo de desarrolladores mexicanos que de hecho su estudio según su página oficial está aquí en mexico nada más déjenme se descarga bien la página para empezarles a comentar como ustedes están viendo la versión que estamos jugando es para nintendo switch por lo cual van a ver que el downgrade es muy evidente no se ve también como la versión de play 4 de xbox one ya que pues como pueden saber bueno como deben de saber mejor dicho la consola de nintendo switch pues básicamente tiene un hardware limitado que por obvias razones pues ya está un poquitín atrasado hemos probado un poquito del título no crean que hemos jugado ya demasiado de hecho jugamos lo que fue la introducción y ya tenía muchas ganas de traerles este contenido desde hace muchísimo tiempo pero lamentablemente por x y y razones de cuestiones de otros vídeos no pude traerles la reseña tampoco el gameplay de este título ya tiene varios meses que salió vamos a ver cuándo salió según yo salió por si no me equivoco hace estamos en julio junio como hace unos cuatro meses en abril más o menos cuando por fin se pudo lanzar este videojuego el estudio está en en chihuahua méxico ahí si tenían la duda y todo por estar leyendo si el estudio de lienzo está presente por primera vez realizando este título y el estudio se encuentra en chihuahua esta ciudad también icónica de la frontera mexicana la verdad como título independiente es un título no les voy a decir que el mejor de todos pero si es un título interesante no crean tampoco que es lo mejor del mundo ni tampoco crean que es súper un titulazo pero como estudio independiente mexicano la verdad me sorprendió mucho el trabajo y el desarrollo yo quiero saber cómo pudieron obtener básicamente los recursos para poderlo realizar porque está está muy bien para hacer un juego independiente de esta marca que ya su segundo título si está muy bueno el avance que han ido presentando tal vez no no sea el mejor título en muchos ámbitos pero si hacen un buen papel y estoy batallando un poquito con este tipo de poder mientras estoy leyendo lo de la página oficial que la verdad se está trabando un poco pero aún así pues vamos a ver qué más novedades hay no vamos allá vamos para arriba y según yo es aquí a la derecha perdí mi joy con por eso no sabía dónde estaba listo y tenemos que dar que un golpe cargado y que no sé qué me imagino que es aquí la cámara si se pierde un poco eso sí que que de celo le falta un poquito de pulimiento tienes que básicamente estarla acomodando pero el combate está un poquitín divertido y tampoco es lo peor del mundo y gráficamente pues si la versión de switch y está muy fea comparado con la versión de play 4 de xbox que también estaba para reseñar yo creo que debí de haber pedido mejor esa versión que la versión que la versión de la versión nintendo switch porque si si está muy distinta me olvido con cuál dar el golpe macizo creo que es con r2 pero aquí no se llama r2 que más les puedo platicar de este título está basado en la mitología es que no sé si es maya bueno azteca mejor dicho en esta etapa de los pueblos mesoamericanos etcétera de de latinoamérica donde pues sucedieron muchas cosas sucedió la conquista en este caso nunca conquistaron a los aztecas y de hecho los aztecas pues vivieron mucho tiempo felizmente y aquí estamos viendo como el futuro distópico por así decirlo donde los aztecas siguieron creciendo tuvieron mucha tecnología y al final pues crearon un mundo, bueno no un mundo sino una región distinta comparado a que si nos hubieran conquistado los españoles un dato que a mí no me gustó tanto de este juego fue la parte del texto que la verdad si es mucha en algunos casos y pongan ustedes si fuera texto interesante que si te llevará bien la narrativa estaría bien pero la verdad a veces el texto sobra siento que pusieron más texto de lo debido pusieron muchos diálogos que tal vez se pudieron haber resumido en que será cuatro o cinco líneas y ya pero como que le siguieron es una aventura de acción exploración etcétera así como están viendo la verdad como juego independiente está bien y según yo no debe de salir tan caro entonces si ustedes tienen ganas de probar un juego mexicano ahí un juego independiente yo creo que esta es una de las opciones actualmente en el mercado que pueden ustedes jugar y que van a divertirse tampoco está tan aburrido aquí vamos a ir para acá abajo creo se va a activar la esfera mágica la verdad pues la historia a pesar de que se siente como fresca al decir o mejor dicho al explotar las culturas de este lado del continente que casi nunca se explotan siempre son o que la cultura de los griegos o que los romanos que más los egipcios nórdicos también que más hay la oriental ahí con con japón o con china me parece bien que este juego si explote el mundo que existió hace muchos años aquí en latinoamérica ya sea estados unidos méxico argentina bolivia brasil etcétera porque pues son culturas tan interesantes que hasta la actualidad todavía hay muchas cosas que no se descubren de ellas no el último mes estaba viendo una investigación de ahí history channel donde estaban explicando que hay varias culturas mexicanas que en su momento si se logró como que investigar que será nada más lo de encimita pero todavía falta muchísimo que conocer como los ulmecas que fue de esta cultura porque duró de un tiempo y después de pasados los años desapareció totalmente está interesante aquí vemos la historia contada de por qué la ciudad está así como le resumí hace unos momentos pues los aztecas nunca fueron conquistados y Tenochtitlán siguió creciendo a su ritmo por lo cual se volvió una ciudad futurista no obstante al empujar hacia adelante fueron olvidándose de sus orígenes con el paso del tiempo tanto la gran guerra como los dioses antiguos fueron completamente olvidados me imagino yo ese es otro gran detalle de todas las ciudades y mundos que actualmente están ya sea presente en videojuegos o películas que siempre como empiezan con una idea y terminan con otra aquí vemos la ciudad que se ve bastante chistosa en el switch la verdad si se ve medio fin ya pero pues que le podemos pedir a la consola de nintendo ahí si nos quedó mal comparado con otros juegos como mario 3 de lan o mario paper la verdad si si queda muchísimo ahí a deber tenemos nombres de origen azteca para que si ustedes tienen una fijación por esta cultura pues aquí van a explotarla más porque van a ver términos que quizás en la actualidad ya no se usen y como ustedes ya saben pues la parte de los indígenas de aquí de latinoamerica pues se han ido acabando poco a poco porque los gobiernos nunca lo supieron cuidar y también porque no les dieron un extra no beneficios quizás ahorita como que más o menos ahí los tratan de ayudar los gobiernos por ejemplo méxico que según tiene algunas como que no ventajas pero se acuerdos con ellos pero en general yo creo que se descuidaron mucho o los cazaban también en algunos gobiernos como en eeuu y se fueron perdiendo esa magia de pues de estas culturas no ya casi nadie sabe hablar no sé maya o qué sé yo no otras otros tipos de lenguajes que quizás si los gobiernos de aquí de américa los pudieron haber no sé como conservado hubiera sido otro mundo en el que quizás estuviéramos viviendo ok pues vamos a ver las entregas nocturnas dejan más ma aquí tenemos a su mamá y a ella que según ella como que tuvo esa epifanía aquí tenemos que el brazo que ella tiene en su lado derecho pues es robótico ok es un proyecto personal encontré un módulo de comunicación de corto alcance muy viejo pero quiero ver si lo puedo mejorar estás arreglando un teléfono viejo no no es un teléfono más bien como un transmisor personal más refinado ya sabe no el futurismo debe servir como una línea directa de comunicaciones entre nosotras a lo que quieres es tenerme un ojo encima ya veo a ver si puedo hacerte llegar a tiempo para cenar ya por lo menos puedes encargarte de que traigas unas últimas piezas que me hacen falta mientras terminamos de soldar estos últimos cables como ustedes están escuchando no hay doblaje simplemente son rueditos y ya es otro factor que yo siento le faltó a este juego que lo doblara a una persona quizás indígena que supiera hablar este idioma originalmente y le hubiera dado un plus muy pero muy bueno yo siento eso debería haber algo de cable suelto en la mesa de la cocina y también necesita un pasador de cabello que deje en la barra un pasador hay que improvisar aquí vemos que su mamá es inventora y que esta muchacha pues también es inteligente que también entiende lo que hace su mamá a ver aquí debe de haber algo creo que aquí agarramos algo creo que lo agarré o no lo agarré un cable suelto dijo que había un cable suelto por acá por la cocina que me imagino no está por aquí pero sí aquí está ya terminamos la pequeña búsqueda vemos un poquito de animación ahí caricatures que quizás hubiera visto mejor el juego de ese modo quizás no quién sabe pero la verdad pues me preguntaré qué hubiera sido si este juego hubiera tenido un poquito más de inversión y también un poquito más de orientación para que se viera un poquito mejor en algunos aspectos aún no entiendo por qué se juntó con un desastre como yo no diría desastre quizás solo un poco desalineada creo que aquí había una niña y pues gentecilla guardando y vamos a hablar con su mamá para que sigamos con la historia tuve que internarse en el centro médico un par de días pues si vas a trabajar con una excavación de la segunda era más te vale reconocer la diferencia entre un Xochitl y de primera era y un bracero de segunda era tepo dice que lo vio y no tenía nada de bello fácil pobre chico pero honestamente es para su bien ese bigote estaba más perturbador que mi clan si pues si parece que le puedo más eso que sus cejas ya ven lo que les digo este tipo de texto sobraba y pues lo quisieron como meter para alargar la historia o para que los personajes lograra una mejor química entre tú y ellos señorles a esas obligaciones extrañas es una cosa perdida de plano prefiero tener un trabajo que pueda hacer sola está mejor así aparte me necesitas aquí si no quien te ayudará con los pasadores de cabello y los cables sueltos lo digo en serio será que no quieras venir a trabajar conmigo en el instituto válgame que es esto un interrogatorio eres muy lista no te cansas de andar de techo en techo entregando paquetes no que tengo nada de malo te vamos a importar lo que hagas pero quizás te interese explorar nuevas opciones me pregunto quien podrá hacer a esta hora el trabajo del instituto nunca para cierto espero que no sea del instituto hola director buenas tardes aquí le debo la llamada y listo después de como un minuto de plática y todavía sigue como que cancelado no director con todo respeto no creo que entiendan la magnitud de estos descubrimientos esto podría ser el descubrimiento del siglo que me he dedicado toda mi vida a esto años de trabajo un sinfín de recursos todo para este momento por favor yo si si señor si yo entiendo pues las noches ustedes también no pues ya fue ¿por qué te quitan el no sería cinemática sino la idea ¿no? de seguir platicando creo que era más fácil que enlazaran esto con una cinemática y ya en vez de estar buscando con quien platicar eso no se nota bien el director Kawani canceló el proyecto ¿qué? canceló tu prueba final de la mañana la pospuso no directamente y de tajo canceló todo me va a trasladar con todo y equipo a las oficinas centrales van a sellar el sitio de excavación ¿qué? ¿por qué? creí que solo faltaban hacer el último experimento si solo faltaba eso no entiendo por fin logramos estabilizar el núcleo de energía listo para extracción y contención todas las aprobaciones se hicieron bien no había ninguna forma para negar la aprobación final mucho menos cancelar todo no no puedo creerlo lo siento mucho que poca de parte de Kawani que canceló todo así de repente si así es ¿qué vas a hacer? esto era la cúspide de mi investigación no puedo abandonar esto al menos no sin dar algo de pelea pero doy mejor guerra con ocho horas de sueño y algo de cacao en el sistema voy a descansar ya veremos que pasa en la mañana vamos a leer a esto vas a ver buenas noches puro comentario de más yo siento que ahí también sobraba eso ok segundo día en este mundo futurista de Tenochtitlán ok no puedo entrar por aquí entonces creo que la salida es por acá no hay nadie creo sigue a Natsim pues quién sabe dónde esté me imagino que debe de estar acá esperamos un poco yo ya estoy acostumbrado a los tiempos de carga del Xbox 9 y del Play 5 y si se me hace raro como que las pantallas de carga a veces pero pues de todos modos el Switch utiliza almacenamiento en estado sólido que son pues pantallas relativamente cortas aquí ya estamos afuera afuera creo que sé muy bien a dónde vas esto va a estar interesante bueno me imagino que debo de irme por acá por dónde hay como que caminito pues así futurista futurista que se vea yo creo que no tanto y no veo a la tal Atsumi entonces es que energía la de Temori creo que es allá sí creo que es acá aquí hay personitas tenemos a una viejecita y a otro Don pues que hay que sea tan importante como para que arriesgues tu trabajo interesante aquí debe de haber algo también otro detalle que vi fue que los NPC si se ven muy de muy de plastilita miren ahí no tienen cara pero se supone que tienen buena interacción vamos a ver un señor un señor compartiendo su teoría antigua en la calle supongo que sí son estereotipos ah no puede ser le di nos vamos directamente porque creo que no hay ninguna buena acción ahí hablando con esos señores vamos a entrar entramos y me imagino que viene otra pantalla de carga una más una más una más diría yo por cierto este video es gracias a los miembros y patreons del canal así que pues ahí están sus nombres porque gracias a ellos tenemos este tipo de contenidos si no te has vuelto patreon o miembro del canal es momento de que lo hagas recuerda que las memorias en ko-fi y en patreon están a 50% de descuento mientras que en youtube están a precio completo vas a obtener grandes beneficios al volverte miembro del canal o patreon en los distintos tiers o niveles de membresías que manejamos ok aquí tenemos otra mini animación me recuerda el arte a la película de aclantis creo que así se llamaba o algo así de disney si no me equivoco me recuerda un poco el diseño de personajes con lo que estamos viendo aquí en aztec forgotten guts vamos a hablar con la señora es muy peligroso vamos a acertarnos todo esto vamos para allá este aparato parece ser una extremidad o al menos parece instalar donde haya una intentamos hacerlo funcionar a distancia pero no lo logramos parece que necesitamos un huésped vivo para ser operado no estamos seguros de cual sea su propósito original pero basándonos en las pruebas que hicimos en materia de los rastros de energía que encontramos en su cablado hemos descubierto que puede almacenar y emitir energía en teoría este huente debería permitirnos interactuar con el núcleo al sobre su contenido a través de una extracción iónica bifásica hemostática y transportarlo con cuidado a mi laboratorio luego llegar a cabo un análisis más extenso para intentar replicar su señal entonces agarro esa cosa y veo si puedo chupar toda la energía de ese núcleo de ahí esa es otra forma de decirlo y luego hay que estudiar la energía de cerca pudiste haber dicho eso nada más hay algo más que debes saber bueno funciona para ambos lados puedes tanto absorber energía como también puedes expulsar energía en teoría debería generar suficiente empuje para impulsar a quien lo porte hacia arriba que fue el mismo aparato que utilizamos hace unos momentos en la introducción del juego puede que sea demasiado fácil pero no tan fácil como para salirte a medianoche y romper la ley ¿verdad? entonces te avientas o no probar tecnología antigua que va medio loca y peligrosa yo creo que sí claro viva para cosas como estas ok pues vamos a ver que pasa no ahí ok ya tenemos ahí el super guante gigante nada más va a absorber la energía y pues vamos a seguir viendo qué onda qué onda con su vida inspecciona el núcleo de energía que según yo está acá ¿no? sí vamos a interactuar todo listo para la prueba final ok se va a transferir la energía al núcleo directo al guante y así la podremos transportar para inspeccionarla podemos proceder cuando estés lista relleno 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 más relleno ok ya debería de pasar la animación es normal esto no lo sé aléjate del núcleo no puedo órale ahí tenemos como imágenes de cómics ya esto es CGI y vemos como un futuro distópico por favor por favor dime que no te lastimaste siento como si alguien me hubiera golpeado la cara pero estoy bien chale sus guiones como no sé si para hacer más largo el juego no sé para alargar la historia que se yo nunca creí que la reacción sería tan bonita no quise que te lastimaras bueno ya sabía que me estaba metiendo no te preocupes funcionó parece que el núcleo está completamente drenado tú como estás sientes algo distinto pues sí siento algo es el poder de los dioses creo que sí funcionó mi hipótesis es correcta el artefacto sí es para transportar energía ahora que lo llevamos al laboratorio para probarlo ya quisiera pero espero que con esa explosión se activaran todas las alarmas de la estación de monitoreo en el instituto deberíamos salir de aquí ya pensaremos en los siguientes pasos cuando estemos a salvo bien entonces por donde se sale el elevador es la única manera de salir hay que apurarnos pues vamos al elevador que según yo no es por acá ya vi por donde es creo que es por acá el escenario se ve bonito otra vez esto nos saltamos esto entramos y nos vamos seguimos platicando y ya casi las visiones continúan que fue que sigue habiendo visiones muy locas ir a los ojos vamos a estar bien lo odio sencillamente lo odio no pudo respirar solo un poco más viene otra animación no viene la parte de pantalla de carga esperamos unos segunditos ahí van ahí van ahí van ahí van ahí va listo aire fresco estoy bien no te preocupes lo hiciste muy bien allá abajo entonces vámonos a casa antes de que nos topemos con algún otro inconveniente me imagino que ya en este momento deben de salir algún monstruo o algo así todo se ve normal acá arriba quizás nadie sintió la explosión interesante las ruinas en sí absorben la mayor parte del impacto todo esto es fascinante pero creo que ya fue suficiente por un día necesito tomar algo de aire fresco para pasear mi cabeza una caminadita con tus pensamientos suena bien tú despejate nos vemos en casa más tarde me imagino que aquí ya te dejan libre para que estés como que probando el mundo y lo puedas explorar ahí un poquitín de tiempo pero lo malo es que no me acuerdo dónde está mi casa dónde está mi casa memoria a ver según yo llegué como por acá no estaba siguiendo un caminito ajá según yo era por acá sí creo que sí aquí estamos utilizando el poder de la mente así ah ok entonces las como líneas rojas te marcan dónde es tu casa imagino que las otras cosas rojas deben de ser misiones o algo así vamos a ver no son como letreros ok y aquí está dónde debo y la casa está ahí vamos a explorar un poquito la ciudad no se ve tan mal con imaginación se diría que yo diría yo que se ve bastante bien vamos a ver si podemos caer ahí listo aquí justamente quería estar aquí para observar todo el mundo caminos voladores edificios medio chistosos es como un estilo cyberpunk lo que estamos viendo bueno pues ya vamos a la casa para continuar con la historia de este título que como ven pues son misiones cortas eso aligera mucho la experiencia y se te va a ir rápido el juego conforme vayas jugándolo de poquito en poquito vamos a darle entrar ya cuánto llevamos ay llevamos media hora de stream si se me ha ido rapidín habla con Adzim me imagino que debe de estar aquí no entonces acá no acá tampoco está ok vemos que las pantallas planas son universales porque no lo sé pero en un futuro distópico hay pantallas y leds vaya noche y eso que quieres hacerlo tú sola esta uno acaba tenemos mucho que aprender de lo que descubrimos vamos a descansar y examinaremos el artefacto mañana ya habrá tiempo de tratar con el director Kawane quizás podríamos incluso encontrar algo que pueda probar su error hay cancelar el proyecto hacerlo admitirá su error dudo que la admita pero podremos lograr que me deje en paz descansa y está y ahora que voy a descansar entonces me imagino que vamos a su cuarto y listo prosigamos con la historia de este título tercer día en este mundo distópico eso parece como un play 4 pero no es un play 4 es el de la casa ok me imagino que ya todo va a estar en ruinas o algo así otra pantalla de carga si como que si se extrañan a ver si en el video de youtube puedo meterles captura de como se ve en play 4 y xbox para que vean que se ve mucho mejor que esto tenemos como un nivel de reto esto no está bien eso no está bien ok el de uno para mantener el impulso busca la fuente del sonido tengo que pasar por aquí a fuerzas porque ya me salté como 4 este nivel me recuerda mucho a superman 64 ok vamos por acá no sentí que pasara nada según yo pero no no sé si fue mi con mi sensación o si fue real de que no pasó nada acá abajo hay como una cosa ok esto como que me hace daño busca la fuente del sonido me imagino que es ahí según yo sigamos aquí viendo son ruinas místicas acaso son piramides con los alienígenas me acordé ahí del programa de alienígenas ancestrales listo llegamos ahí a la base de esta pirámide de esta pirámide ok observamos no hay nada aquí tenemos el primer jefe que pues es como quetzalcóatl que mitzlanes ok se llama te es esta cosa este es oficialmente el sueño más extraño que he tenido esto no es un sueño dijo la serpiente gigante enflumada ya he creado este mundo para que podamos hablar cara a cara bastante mediocre te quedó todo muy roto concéntrate humano humano nuestro tiempo aquí es finito y llegará a su propio fin ahora portas guardaluz un artefacto antiguo de mi diseño estoy portando que guardaluz te refieres de esta cosa si un arma destinada a ser portada por los mejores guardianes guardianes anda muy creativo mi subconsciente hoy igual hasta puedo escribir una novela gráfica medio decente con esto esto es algo serio insecto el núcleo de energía que tocaste ah entonces si era un núcleo de energía adelante lo que hiciste anoche me despertó desde eones de sueño y mató a mi a ti a través del guardaluz bien te seguiré la corriente serpiente que quieres exactamente debo cumplir mi destino interactuar con la estructura que me tenía prisionero ha logrado cuando menos liberar una fracción de mi espíritu sin embargo requiere de alguien en el mundo físico para terminar mi misión terminar tu misión y esa es puede ser que ya tenga suficiente información que procesar para una noche todo será más claro cuando llegue el momento como sabes mi nombre nuestras mentes están entrelazadas estoy literalmente en tu cabeza que loco ándale pues como sea y como debo llamarle señor serpiente puedes llamarme test ahora ya hasta salieron caillos en este juego muy completo por lo que veo seguimos despiertos en nuestro tercer día pero que que clase de señor repentino fue ese vamos a hablar con su jefa santa vamos a ver que onda no que onda con lo que está pasando aquí está ah perfecto justo a tiempo como se siente tu cabeza todavía hay un par de efectos secundarios raros pero ya poquito mejor hasta te rompiste con el guante puesto que ni me acordaba que lo traía puesto por cierto ya viendo como lo usas decidí desarrollar una pequeña mejora para el guante madrugando por lo que veo como ves te interesa si igual me siento inquieta que necesitas que haga solo llevar esto al taller central en el corredor comercial ya ellos van a saber que hacer super gráficos ¿eh? ¿vieron ese clipping? muy bien va y ¿para qué es eso? la idea es adaptar un módulo de geolocalización con un proyector 2D de la ciudad al guante así podrás viajar por la ciudad mucho más fácil y podrás ubicarte en cualquier lugar de Tenochtitlán entonces un mapa básicamente uno interactivo sí ¿estará bien? ¿que ande por ahí con esto? estará bien era un proyecto ultra secreto muy poco saben de su existencia aparte solamente yo lo he manejado personalmente bueno y pues tú igual si te topas a Kawani se discreta va a estar bien si tú lo dices si se tiene si tienes preguntas o para cualquier cosa llámame usando esto es una mini pirámide o el teléfono viejito lo acabaste transmisor personal pero si podemos comunicarnos con él va a regreso en un momento Natsumi gracias querida mientras tanto trataré de averiguar que es todo lo que está guardando el guardaluz ¿qué dijiste? guardaluz según el pedestal así se llamaba el guante estoy tratando de averiguar ¿qué significa? ¿te suena? no creo que solo fue un déjà vu o algo así bueno ya me voy pues vámonos vámonos de aquí seguimos esperando pues la historia está buena porque pues te dan ganas de jugarlo te dan ganas de seguir sabiendo qué pasa aunque si noto que hay muchas deficiencias en el juego pero como juego independiente me sorprende y lo mejor que es mexicano ¿no? tiene buenas bases imagino que va a haber otro juego después así que por el momento yo siento que está bien me pegué tan fuerte en la cabeza el trauma en tu cabeza no tiene nada que ver con esto ahora les está hablando la serpiente emplumada obvio estoy alucinando me pegué muy fuerte y ando alucinando error acaso no estabas prestando atención estás en tu cabeza si si precisamente son las habilidades cognitivas de tu especie así de decepcionantes o es esto algo parcialmente para ti no no sé si quién o qué seas y honestamente no me importa pero necesito que salgas de mi cabeza a la de ya me temo que no es posible al igual que tú esto no está en mi control lo que hiciste ayer en la caverna interrumpió mi sueño y ahora mi conciencia está atada a la tuya no quiero estar esposado a ti así como tú no quieres estar esposado a mí pero sea cual fuera el caso estamos unidos y tú y yo hasta que se complete mi misión seguiremos en esta manera así lo ha dictado el destino tu misión destino mira amigo no quiero nada contigo y ahorita tengo otras cosas que atender no podrás huir de tu destino para siempre humano pero por el momento puedes seguir con tu vida mundana ve entrega tu esquema cuando sea momento de tomar acción lo sabrás dioses en que me metí y pues vamos a buscar que queda que era el el tepo anda pues pero porque ahí esa energía te liberó te unió a mí porque aquí está el taller ¿por qué no te unió a mi mamá o un ladrillo o algo porque yo seguimos y seguimos tú te habías puesto el guardaluz ¿no? tepo el buen tepo ¿qué hay? ¿qué rayos es eso? esto opaca totalmente a tus otros prótesis ¿de dónde las sacaste? este trabajo de Natsin pues de cierta manera oye por cierto te enteraste anda diciendo en el instituto que alguien se metió a uno de los sitios de excavación anoche está caray ¿no? con todo lo de la seguridad que tienen ojalá no haya sido el sitio de tu mamá te pues escucha te voy a decir algo pero necesito que no le digas a nadie puede que también necesite tu ayuda eso que se metieron fuimos nosotras y con la gente pasando queremos terminar uno de los experimentos de un núcleo de energía extraño pero por qué va a querer Natsin meterse ilegalmente a su propio sitio pues le habló el viejo de Kawani diciendo que ya todo estaba cancelado que la iban a mover otra vez a las oficinas centrales Kawani el director del instituto está raro ya van varios proyectos que escucho cancela sin avisar pues no íbamos a dejar que cancelara este mi mamá ha pasado toda su vida trabajando en su proyecto de energías limpias hay dioses entonces eso es de se llevaron si usamos a guardaluz para sacar energía a ese núcleo usaron aquí guardaluz es aparentemente así se llama mamá me lo va a estudiar después eso que andas haciendo con esas cosas robadas aquí afuera si mi mamá no está tan preocupada nada más ella sabe como es vine a instalarle una mejora en el taller central quiero ponerle un geolocalizador o algo así algo para ayudarme con las direcciones en la ciudad ah esta super traes un esquema para eso si pues debería ser muy sencillo entonces el taller central está en los balcones superiores ven a buscarme cuando acabes quiero todo el chisme de tus aventuras ilegales sobres amigos sobres bueno aquí ya vemos las esculturas un poquito mejor hechas y también pues la creación del mundo aquí vemos otro pedazo y se ve distinto el futurismo total chicos pues ya vamos a ir llegando al final de esto yo siento que vamos a dejar hasta aquí el stream otra misión más y terminamos y aquí que que onda tenemos ocho puntos energía de brazo aumenta la energía colgarse de las paredes puntos de vida 22 16 12 sigo sin entender que estás buscando todo eso que decías sobre tu misión y el destino todo a su debido tiempo te entenderás tu papel en todo esto a su debido momento no tengo voz en esto no mínimo podrías decirme quién eres está bien nuestro hogar se encuentra entre las estrellas vinimos a este mundo hace mucho y nos encontramos con ustedes ya salieron los alienígenas les dije en ese entonces ustedes eran insignificantes primitivos pero con nuestra ayuda crecieron y evolucionaron nada de lo que ves a tu alrededor sería posible sin nosotros a ver a ver espera no estás tratando de decir que eres que eres un debo confesar es refrescante ver que te quedas sin palabras ustedes siempre trataron de mistificarnos tenían muchos nombres para lo que éramos todo eso son no más teorías de historias que nuestros antepasados inventaron para poder explicar un mundo que no entienden del todo mitos y leyendas pero nada más los mitos y leyendas son construcciones brujadas con la verdad y las memorias de quienes las comparten tengo que estar alucinando me pegué bastante fuerte en la cabeza es la única explicación lógica para todo esto quieres hablar de lógica realmente crees que tus antepasados pasaron de jugar con fuego palos piedras a ser una civilización compleja y avanzado por su propia cuenta matemáticas astronomía arquitectura exploración multidimensional de energía todo eso fuimos nosotros no me crees observa eso me llevas observa eso que llevas en tu brazo acaso pueden explicar tú o tus amigos qué es lo que es cómo funciona los dioses son realmente reales y tú eres uno de ellos en mi cabeza bien ya que acá aclaramos eso no creo que sea inteligente que otros entren de mi existencia aquí van a pensar que no estás bien de la cabeza es muy claro que con el pasar del tiempo las mentes de tus peces se han vuelto más frágiles compartir esta carga va a ser mucho para soportar sería me aseguro que todos los demás que no le den para que todos los demás no les cuentes de mí si al menos en eso creo que estamos de acuerdo pero no entendí qué onda con encuentra a Tepo ah ya tengo mi mapita vamos para acá me imagino que el Tepo está para acá ahí tuvimos un poquitín de caídas de frames se ve que todavía le pesa procesar todo el mundo pero aún así se ve decente vamos para acá vamos para acá listo lo tienes si muy bien el grano como dijiste crees que ya Natsin termine de analizar el guardaluz esto quizá me deje verlo rápido hace un par de pruebas siempre pensando en lo mismo de los ñoños no me puedo no me puede que me digas así pero te recuerdo que yo hermanote Nemi dice mi mamá que vayamos a comer puede venir a comer con nosotros me encanta la comida de tu mamá pero no voy a poder hoy tengo que ir a hacer unas cosas con el estómago vacío así tiene razón porque no te das un pequeño descanso como le vas a decir que no a esa carita no puedo por eso mejor te digo a la tuya gracias pero será para la otra ándale pues hasta yo le decía que no a mi cara esto es nuevo que es eso ah pues esto es es para el trabajo como lo uso para remover el bomber meditario para hacer mejor mis entregas pequeña arriba en el aire eres increíble que linda que me digas eso quiero preguntarte algo que pasa le vas a preguntar sobre sus estudios si quiero saber como tu quiero ser como tu cuando seas grande como yo porque pues es que ayudamos a mucho a la gente eres fuerte y lista y siempre estás corriendo por la ciudad entregando cosas sabes todo lo que las cosas de los viejos y no todo pero y puedes hacer lo que quieras no sé si lo que quiera o podrías investigar tierra como mi hermanote arqueólogo quieres decir ah si eso también como el papá de Atsli o no ah si para que quieres estudiar eso muy peligroso peligroso que crees que deba ser Nemi no creo que quiera ser como yo y tampoco quiero que seas arqueóloga el riesgo es que ser como yo soy un desastre yo mejor pregunta a tus papás o a quien sea menos a mi estás bien lo lo siento o ya se puso buena la historia listo yo creo que no debería estar aconsejando a nadie al menos no en tu estado actual no que anda con la gentecita te ganaron los sentimientos el sentimiento lleva a la irracionalidad por eso es tan débil tu especie se dejan llevar por sus emociones mira señor dios con todo respeto no me conoces no sabes ni quien soy ni lo que he vivido no tienes ningún derecho a decirme que hacer lo que sé es que espantosa me espantea a esa niña pequeña y aparentemente es una niña que te importa ella no quiere ser como yo he hecho cosas horribles cosas horribles no voy a ser responsable por lo que hagan emily siempre pasan cosas malas a mi alrededor siento un luto y culpa que le ocurre a tu padre niña deja de osmer en mi cabeza se supone más buena la historia bueno chicos como mencionamos hace algunos minutos yo creo que vamos a dejar hasta aquí este stream de Aztec Forgotten Gods como pueden ver es un título independiente basado más bien en una tipo de novela gráfica que se vuelve más de acción que de novela eso sí es un poquito más interactivo también como pueden ver la versión para Switch viene un poquito limitada en cuestión de gráficos yo le recomiendo que si les agradó el título lo pueden conseguir ya sea para play playstation xbox o para pc para nintendo switch no tanto porque si lo siento muy pero muy degradado en la parte de gráficos la historia es interesante si te gusta la cultura mesoamericana o también las culturas que antes existieron en nuestras regiones la parte de acción también es medio divertida que pueden ver es de explorar pero también tiene una buena parte para que leas porque también está inspirado en el modelo de novela gráfica si te gusta lo que ya mencioné pues es una buena opción si no lo es te invito a probar otras opciones como juego independiente mexicano la verdad lo siento interesante esperemos que en las próximas desarrollos o mejor dicho expectativas o trabajos que realice esta empresa pueda seguir mejorando vamos a terminar hasta aquí el stream recuerden suscribirse al canal dar like al video compartirlo para que esta comunidad siga creciendo también los invitamos a darle click al botón unirse y ver los grandes beneficios del canal recuerda que te puedes volver miembro del canal pagando 30 pesitos mensuales y también patreon don marigato goza y más estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi abajo en la descripción del video encontrarás el link es rápido fácil y seguro de nuestros canales